El número de muertos por el COVID-19 en China llegó a 2.943, luego de que en las últimas 24 horas se sumaran 31 personas, 11 menos que el recuento del día anterior. Según los datos oficiales dados a conocer en las primeras horas del martes, se contabilizaron además 125 nuevos casos, lo que eleva a 80.151 el número de infectados detectados hasta ahora en China. Todos los decesos se registraron en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, donde hasta la fecha se suman 2.834 de los fallecidos y 67.217 de los casos confirmados. La prioridad del gobierno chino es ahora protegerse contra la importación de contagios desde otros países tras varios días consecutivos con más nuevos casos de COVID-19 detectados fuera de China, donde también ha crecido la preocupación por la recaída.